Centra tu mente para empezar en tu respiración. En el nivel que tú quieras, bien en cómo pasa el aire por tu nariz, cómo sube y baja tu pecho suavemente al respirar o cómo lo hace tu abdomen. Cuando venga algún otro pensamiento a tu mente es normal, eso es lo que la mente hace. Las piernas caminan y van de un lado a otro y la mente va de un pensamiento a otro. Simplemente observa dónde ha ido tu mente, ten conciencia de dónde ha ido y con amabilidad vuelve a dirigirla a tu respiración. Gracias. 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 Y ahora que pasarás a observarte a ti mismo, a ti misma, dónde estás, sentado, sentada, respirando, haciendo este ejercicio. observa. 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 Sin críticas, sin juicios, solo observa. Observa. Si en algún momento tu mente se va a otro pensamiento es normal, ya sabes que es lo que la mente hace, pero en ese caso con amabilidad vuelve a redirigir tu atención a observarte aquí, en este momento, haciendo este ejercicio. Me gustaría que ahora pensaras en algún momento, algún momento reciente en que tus emociones se han desbordado o han sido molestas o no están resueltas. Trae ese momento a tu mente, recuérdalo. Puede ser una situación, una escena, puede ser una persona. Puede ser una actitud tuya. Traelo a tu mente y nota qué emociones te despiertan. No enjuicies tus emociones, si deberían estar ahí o no, si son exageradas, desproporcionadas, simplemente obsérvalas. Dales nombre, angustia, pena, rabia, tristeza, nervios, vergüenza, impotencia, el que tengan. Dale nombre a esa o esas emociones. Observa dónde sientes esas emociones en tu cuerpo, dentro de tu cuerpo. En el pecho, en la garganta, en el estómago, en el vientre, en las piernas, en el cuello, los hombros, los brazos, las manos, la cabeza. Observa dónde sientes esa o esas emociones y nómbralo también dentro de tu mente. Observa tus emociones y dónde las sientes. Cuando tu mente se distraiga, o venga otro pensamiento, o venga una explicación, alguna frase, alguna lógica que empieza por y si, o por es que, o de alguna otra forma, simplemente ten conciencia de dónde se ha ido tu mente y vuelve a centrarla otra vez en observar las emociones. Obsérvalas. Sin explicar nada. Solo obsérvalas. Observa que por fuerte que sea tu emoción o emociones, ocupa una parte o varias de tu cuerpo. No ocupa todo tu cuerpo. Solo una parte de ti. Tú eres más grande que tu emoción. Haz una respiración profunda, poniendo en ella toda tu intención. Toda tu conciencia. Y vuelve a centrar tu atención en tu respiración. Es como borrar la pizarra de tu mente. Deja a un lado aquellas cosas en las que estabas pensando. Deja a un lado las emociones y vuelve a centrar tu conciencia en tu respiración. Vuelve a traer la misma situación con la que has empezado a tu mente. Nota de nuevo las emociones que despierta y te produce. Y de nuevo dentro de tu mente dale nombre a esas emociones. El nombre que tienen. Angustia, pena, rabia, tristeza, alegría, lo que sea. De nuevo vuelve a notar en qué parte de tu cuerpo sientes esas emociones. Y también nómbralo dentro de tu mente. La garganta, el pecho, el estómago, donde tú lo sientas. Observa tus emociones y dónde las sientes. Observa que ocupan una parte de tu cuerpo, no todo tu cuerpo. Vuelve a observar que tú eres más grande que tu emoción. Observa que tienes una mente y que tu mente produce emociones. Y que igual que tienes un páncreas y tu páncreas produce insulina, pero tú no eres tu insulina, de igual modo, tú no eres tu mente y tampoco eres tus emociones. Son tuyas, pero no eres tú. Simplemente nótalo y obsérvalas. Haz de nuevo una respiración profunda poniendo en ella toda tu intención y durante un momento vuelve a centrar tu conciencia en tu respiración. Deja a un lado las emociones y vuelve a centrar tu conciencia en tu respiración. De nuevo vuelve a traer a tu mente la misma situación con la que has empezado. Vuelve a ver qué emociones te produce y de nuevo dales el nombre que tienen dentro de tu mente. De nuevo observa en qué parte o partes de tu cuerpo sientes esa o esas emociones. Y otra vez, nombra esa parte o partes de tu cuerpo dentro de tu mente. Observa tus emociones. Obsérvate a ti teniendo esas emociones. Cuando tu mente se distraiga a pensamientos, lógicas o razonamientos, vuélvelas a centrar en tus emociones. Observa tus emociones e intenta hacer algo que es quizá un poco más difícil. Obsérvalas y abrázalas dentro de ti. Haz un par de respiraciones profundas, poniendo en ellas toda tu conciencia. Y cuando tú quieras, abres los ojos.